Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema bastante comprometido y bastante polémico en lo que es la alimentación del perro. Y es el hecho de darles carne cruda sí o carne cruda no. Es un problema porque hay muchas empresas que tienen intereses comerciales en esto, dicen unas cosas, otros dicen otra, y al final el cliente que sois vosotros no lo tenéis claro. ¿Qué es la carne cruda? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando damos carne cruda a los perros, pensar que la carne que se venden en las carnicerías ha pasado previamente por un matadero. Y los controles de calidad que se hacen en los mataderos para la carne que nosotros comemos, que es al final la que vas a comprar en la carnicería para el perro, se les hacen controles microbiológicos pensando que nosotros como humanos comemos la carne cocida. De manera que se permite, entre comillas, lo de permitir, cierto nivel bajo de contaminación bacteriana, porque se entiende que la cocción la va a destruir a la posible bacteria o no que tenga. Cuando le damos carne cruda al perro, esto no se va a dar, esto no se va a dar. Y aquí pueden ocurrir algunos problemas. Y es cierto que en los perros que comen carne cruda son más frecuentes los problemas de diarreas, ya sea por salmonella, ya sea por coli o ya sea por listeria. Y además, aunque no es tan frecuente, también de toxoplasmosis. En los gatos es más frecuente la toxoplasmosis y puede ser un riesgo porque pueden transmitir la enfermedad a mujeres embarazadas y darnos problemas de abortos en mujeres, etc. Pero eso ya lo haremos en otro tema. ¿Cómo podemos paliar esos riesgos? Pues, para paliar o aliviar esos riesgos, lo mejor, y no cuesta prácticamente nada de dinero, es congelar la carne. Yo lo considero así. Es decir, coger la carne que le hayas comprado al perro y congelarla a menos 18 grados. Y ir sacándola, hacer paquetitos de carne e ir sacándosela periódicamente al perro. Claro, cuando hablamos de carne cruda y vas a la carnicería, a los precios que estamos hoy en día, la carne vale mucho dinero. Por lo tanto, también es importante saber qué carne le doy al perro. ¿Le voy a comprar bistec? ¿Le voy a comprar entrecot? ¿Le voy a comprar esto? No, no es necesario. No es necesario. Lo único que necesita el perro es que le compres carne magra. La parte del animal que le compres va a ser indiferente. Es que tenga que ser una carne magra. De restos. De restos no me refiero que esté carne estropeada, sino de restos que se hacen en el corte de carne. En cualquier corte de carne quedan unas partes que no se aprovechan para consumo humano. En ese caso, tienes que pedirle al carnicero esas puntas, por ejemplo, de entrecot bajo, esas puntas de solomillo que no se pueden vender. Porque ahí hay esos carne magra muy buena y que es muy apta para cualquier perro. ¿Qué tipo de carne darle a los perros? Pues, por lo general, yo recomiendo siempre que en los perros pequeños darles carnes blancas. Especialmente conejo y pollo para las razas más pequeñas. Y para las razas mayores, no quiere decir que no puedan comer también pollo y conejo. Pero vacuno viejo, por ejemplo, magro, oveja, ovino y caprino. Bueno, perfecto. Si tienes acceso a caballo, porque en tu país hay costumbre de darle carne de caballo, perfecto. Por lo tanto, esto es lo primero. ¿Qué porcentaje de carne, qué tasa de carne tengo que darle al perro? ¿Tiene que ser toda la comida que le doy carne? No. No es conveniente tampoco. En el caso del lobo, sí, porque no tiene acceso a otra cosa. Pero nosotros, como os he dicho anteriormente, hemos modificado el hábito alimentario del perro. De manera que su sistema digestivo difiere ya bastante del del lobo. Pensar que la cantidad de carne que debe entrar en la dieta de un perro tiene que suponer como máximo el 75% de la ración. Si un perro tiene una ración de 100 gramos de comida, 75 gramos sí que tienen que ser de esa carne magra. Y el resto tienen que ser, por ejemplo, cereales. Yo recomiendo siempre arroz o avena. No recomiendo nunca trigo o cebada. Trigo y la cebada dan diarrea. Avena y arroz no dan diarrea. Lo resumo así, de forma básica y esquemática, para que se me entienda. ¿Vale? Y complementándolo también con frutas y verduras de temporada. En el canal, ahora cuando acabe este vídeo, os pondré un enlace hacia todo lo que puede comer un perro. Y ahí os aparecen frutas, verduras y demás. Y ahí podéis tener una elección de todos los tipos de verduras que puede tomar o frutas que puede tomar un perro. Hay un montón de vídeos explicando cada fruta y cada verdura. Pero ya os digo, nunca más del 75%. Otro problema con la carne cruda. Y las vísceras, le puedo dar riñón, le puedo dar hígado, le puedo dar tal, le puedo más cual. Vamos a ver. Las vísceras tienen mayor riesgo sanitario. Es más difícil encontrar una víscera 100% limpia. Desde el punto de vista microbiológico. No quiere decir que veas la carne del hígado sucia o la carne del riñón que te venda sucia. Eso no va a ocurrir. Pero sí que es cierto que, si se la vas a dar cruda, no va a tener más contaminación. Nosotros, los humanos, muy raramente comemos carne de hígado cruda. Entonces, en el caso de las vísceras, elegirlas de mayor calidad posible y no os olvidéis tampoco nunca de la congelación. Muy, muy importante. Mi recomendación, lo que yo digo siempre, cuando hablamos de carne, es que, en vez de darla cruda, la des vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque, dándole a la carne vuelta y vuelta en una sartén, un minuto por cada lado, consigues, primero, matar a la gran mayoría de bacterias que están en la superficie de la carne. La matas, las matas completamente y, encima, provocas lo que se llama el sellado de la carne. Es decir, que la carne no pierda esos jugos que tiene en el interior. Sabéis que cuando cortáis un filete, si lo cortas con un cuchillo de sierra y lo dejas sobre la piedra de la cocina, enseguida parece como que pierde agua. Eso es porque en el corte ha roto fibras musculares y el agua del interior, que es muy rica en vitaminas y en aminoácidos y en micronutrientes, perdón, se pierde. Entonces, para evitar eso, simplemente vuelta y vuelta, luego, trocearla. Después de que le des vuelta y vuelta a la carne, trocearla. Y esto, os lo comentaba un poco al principio del vídeo, es importante. ¿Por qué? Porque muchos perros se atragantan con la carne, muchísimos. Los perros grandes no tanto, porque tienen un aparato masticador más potente y demás. Pero los pequeños, especialmente los braquicéfalos, estos que tienen el hocico más echatado, que tienen el cuello más corto, los bulldog, etc. Pues estos son problemáticos. Si les das un trozo de carne grande, es fácil que se atraganten. Y aquí puede venir uno muerte por asfixia. Por lo tanto, os dejo aquí todos los vídeos sobre qué pueden comer los perros y qué no pueden comer los perros. Veréis una colección muy amplia de todos los alimentos, el que sí, el que no. Y si os falta alguno, lo escribís y hacemos un vídeo que no nos cuesta nada. Yo madrugo y no me cuesta nada. Un par de horas en hacer vídeos no tengo ningún problema, ¿de acuerdo? Nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.